en este sector no es tan bueno muy bien, espero que ya estén todos conectaditos se van a volver a conectar en Facebook ya lo volví a... ya quedó todo solucionado, espero que me puedan escuchar bien bueno, estábamos en el porcentaje de grasa, ¿verdad? te pido disculpas por lo del tema de Facebook, pero espero que ya me puedan listo, ya la gente está volviendo a ingresar y muchos grasoncitos, y muchos grasoncitos mientras vuelvo y la... que se me fue el... en donde iba ah, estábamos en... estamos en el porcentaje de grasa, atención estamos hablando de que porcentajes de grasa, un porcentaje de grasa por debajo de 32% en mujeres es correcto y un porcentaje de grasa por debajo de 25% en hombres es correcto pero doctor Oscar eso está muy bien, pero para que yo vea mis abdominales, ¿qué porcentaje de grasa tengo que tener? para que yo vea mis abdominales ¿qué porcentaje de grasa tengo que tener? atención que esto es importante hombres entre el 10% y el 12% mujeres entre el 13% y el 15% de grasa ¡guau! por esa explicación es que aún no se te ven las abdominales mi princesa porque cuando tú vas cuando tú vienes a mi centro médico yo te hago la lipometría ¿tienes un porcentaje de grasa en 25%? ¿o lo tienes en 20%? ¡ay doctor! pero es que ya estoy muy flaca lo que pasa es que estás delgada pero tu músculo está pequeño entonces al el músculo está pequeño el porcentaje de grasa tiene que bajar más y tenemos que aumentar más la masa muscular entonces ese es como el cambio que hay que hacer bajo porcentaje de grasa y aumento masa muscular y para eso hay métodos de nutrición específicos y quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos acá entonces atención mujeres alrededor del 15% de grasa debes de tener si quieres marcar tus abdominales hombres alrededor del 10% al 12% para poder marcar tus abdominales doctor listo ¿y se marcan así como así? ¡no! pues tienes que hacer ejercicios abdominales supongamos que tú tienes un 20% de grasa doctor Oscar haciendo abdominales y entrenando juiciosa ¿el cuánto tiempo? esta es una pregunta buenísima ¿no? ¿de acuerdo? supongamos que tú tienes el 15% de grasa ¿cuánto tiempo entrenando juiciosa se me van a marcar mis abdominales ya teniendo el porcentaje de grasa ideal? respuesta respuesta 8 semanas si tú entrenas tus abdominales juiciosa 8 semanas y sumado a ese entrenamiento ya tienes un porcentaje de grasa si eres mujer por debajo del 15% y hombres por debajo del 12% lo vas a lograr te lo prometo firmado por notaría claro para llegar a esos niveles necesitas mucha disciplina y un buen entrenamiento pero atención que se viene lo mejor y yo me voy acomodando se viene lo mejor porque lo que te he dicho son estadísticas pero ahorita vamos a llevar esto a la práctica ¿de acuerdo? porque pues te he enseñado la teoría pero hablemos de práctica la práctica dice así mucha atención mucha atención mis princesas caballeros la grasa rebelde tiene tres particularidades doctor grasa rebelde como la de cuál la de bajo del ombligo la de la colita la de tus glúteos la celulitis la de la espalda la de los brazos esa grasa rebelde que no te baja fácilmente tiene tres características la primera y aquí viene la magia de lo que yo te he enseñado y de lo que he escrito en mi libro Sopita Pangordar esta grasa rebelde es sensible a la insulina es decir que entre más elevados tengas tú los niveles de insulina más grasita rebelde vas a acumular guau re guau porque si tú viste las historias que yo hice ayer que yo te dije mis princesas no me pregunten si ese alimento es bueno o es malo para adelgazar pregúntame si ese alimento hace un pico alto de insulina o no esa es la pregunta que me encanta que te hagas y en Sopita Pangordar tú vas a aprender cómo cuáles son ese tipo de alimentos que más picos de insulina hacen y así y si tú mantienes unos niveles de insulina óptimos y solamente haces cuatro picos de insulina en el día vas a poder tener más control de esta hormona y por ende hacer que tu cuerpo haga el resto recuerda que yo te he enseñado que no es haciendo dieta no es contando calorías no es dejando de comer es controlando las hormonas y la hormona que hay que controlar se llama la insulina y la grasa rebelde y la grasa rebelde es la grasa que es más sensible a la insulina entonces cuando tú te comes tu postre tu dulce tu helado tu pastel haces un pico alto de insulina y al cuerpo le encanta acumular grasita aquí donde a ti te mortifica te encanta acumular grasita aquí en la colita y se forma la celulitis entonces primer punto a la grasa rebelde le encanta la insulina es sensible la insulina segundo punto segundo punto la grasa rebelde tiene un pequeño problema que es que tiene peor riego sanguíneo a esta zona a esta zona la grasita debajo del abdomen tiene peor riego sanguíneo no tiene tantos vasos sanguíneos que ayuden al proceso de la oxidación de la grasa y es por eso que es grasa rebelde porque tiene peor riesgo sanguíneo y tercero y aquí viene aquí viene lo mágico mira esto que te voy a enseñar es hermoso es muy dado al cómo funciona el cuerpo pero te lo voy a explicar facilito y quiero ver muchos corazóncitos y muchos corazóncitos mira quiero enseñarte eso el cuerpo tiene la grasa tiene dos receptores es decir tiene dos mecanismos por el cual oxida grasa receptores alfa y receptores beta ¿cómo te parece que los receptores beta son muy sensibles a las hormonas que queman grasa? y los receptores alfa no son sensibles a estas hormonas o mejor corrijamos hormonas catecolaminas las catecolaminas se llaman la adrenalina y la noradrenalina estas no son hormonas son sustancias que favorecen adrenérgicas la oxidación de las grasas ¿y cómo te parece que estas dos sustancias las catecolaminas y la adrenalina son les encantan los receptores beta y los receptores beta están muy escasos en la grasa rebelde ¿si me hago comprender? entonces esta grasita rebelde es tan rebelde porque mis princesas tiene peor riesgo riego sanguíneo no es sensible no es tan sensible a la adrenalina y a las catecolaminas y además de eso esta grasita esta grasita rebelde tiene otro problema que es la insulina la grasita de abajo del abdomen las desglúteos las de las piernas en las mujeres doctor listo eso me quedó clarito el tema de los receptores de la insulina y del peor riesgo sanguíneo entonces listo ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer doctor? la fórmula poderosa fórmula poderosa para quemar grasa rebelde es ¿preparados? ¿si? entonces vamos muchos grasancitos muchos grasancitos fórmula poderosa para bajar la grasa rebelde disminuyo los picos de insulina y aumento los picos de catecolaminas oye la conversión disminuyo una hormona que se llama la insulina y aumento unos neurotransmisores que se llaman catecolaminas doctor esa fórmula está muy sencilla pero colócanalo en términos cristianos mis princesas y caballeros las catecolaminas se elevan cuando tú haces ejercicio y cuando ese ejercicio es cardio HIIT ejercicio en ayunas es supremamente poderoso para oxidar grasa rebelde wow esto que te digo es hermoso de hecho motivo de mi segundo libro del libro que actualmente escribo que tú me has ayudado a ponerle nombre esto que te estoy diciendo es hermoso hacer cardio HIIT ejercicio en ayunas es muy poderoso para elevar catecolaminas que vayan a la grasa específicamente a los receptores beta y favorezcan la oxidación de esas grasas segundo el método low car un método de nutrición bajo en carbohidratos donde tengamos un conteo de estos carbohidratos y reconozcamos cuáles son los carbohidratos simples y complejos que todo esto está en mi libro sopita para engordar en el capítulo número 6 yo te hablo de conceptos básicos de nutrición es que mis princesas haz de cuenta que yo soy tu profe sopita para engordar es tu guía y tú eres mi estudiante de prácticas y cuando tú eres mi paciente o sea cuando tú ya eres mi paciente ya eres estudiante 100% entonces yo soy tu profe sopita para engordar es tu guía y tú eres mi estudiante y cuando tú eres mi estudiante entonces tú aplicas esto que te enseño en mi libro sopita para engordar en el capítulo número 12 yo te hablo del método doctor Oscar método de nutrición doctor Oscar y aquí te desgloso diferentes tipos de nutrición cómo comer según yo para poder tener control de la hormona insulina por eso sopita para engordar es una lectura obligada cómpralo en Amazon si estás fuera de Colombia pero si estás aquí cómpralo en las mejores librerías de Colombia en la librería nacional lo consigues y en mi página web lo puedes comprar también con nosotros al teléfono 311-371-8996 311-371-8996 y lo compras con mis asistentes y allí también puedes pedir cita tú puedes pedir cita conmigo 311 pones si estás fuera de Colombia más 57 311-371-8996 o si estás si estás fuera de Colombia y estás en Colombia pues máscas por el WhatsApp y mis asistentes te van a contestar tú también puedes entrar a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com y allí aparecen unos combos de consultas entonces allí puedes adquirir los combos tanto internacionales como nacionales y ya te vuelves estudiante de mi academia doctor Oscar y yo te enseño todo esto que pues te lo te lo enseño con todo con todo el amor entonces recuerda la fórmula poderosa para poder lograr bajar esa grasita del abdomen es disminuir los niveles de insulina aumentar los niveles de catecolaminas los niveles de insulina lo podemos lograr cuando hacemos un método low carb los niveles de catecolaminas cuando hacemos una actividad física óptima y yo te enseño cómo hacerlo y junto con esto y junto con esto no es dejando de comer y no es haciendo dieta porque una de las cosas que yo te propongo es que yo puedo hacer tu método de nutrición con tus gustos pero pues con los principios para mí esto de la nutrición y de la medicina de nutrición ya se convirtió en un principio entonces yo te enseño unos principios que para mí son claves y sumado a esos principios empezamos a tener el control de estas hormonas y de estas catecolaminas y yo te prometo que lo logramos juntitos y logramos vencer eso que tanto te mortifica que es esa grasita rebeldí atención a partir de este momento yo quiero como modo de conclusión y también quiero resolver tus preguntas o sea que me puedas comenzar a hacer tus preguntas aquí abajito en los comentarios pero como modo de conclusión quiero también decirte algo que me parece muy importante en este momento la sociedad tenemos unos estereotipos es decir cuando tú entras por ejemplo a Instagram o a TikTok o cuando tú entras a una revista tú ves el cuerpo de una mujer wow tú dices espectacular esos abdominales esa cadera no hay grasa y tú dices wow por eso yo le llamé a este live a este live yo le llamé abdomen plano mito o realidad entonces atención mucha atención porque esta es la parte de la conclusión que va a resumir el por qué le puse este nombre al live cuando tú ves ese abdomen wow tú dices Dios qué espectáculo yo quiero estar así mis princesas ese cuerpo que tú ves en esa portada no es saludable ese cuerpo sin grasa no es el cuerpo del hombre paleolítico no es el cuerpo de la mujer dispuesta a la concepción porque recuerda que esa grasita rebelde que pareciera que fuera un martirio para todos nosotros es la grasita que nuestro cuerpo necesita que tu cuerpo necesita para un posible embarazo porque esa grasita rebelde que en teoría no la queremos es la grasita que te va a ayudar a la supervivencia y que te va a ayudar a si quedas embarazadita y hay una hambruna pues tienes la grasita para alimentar tu bebé la grasita de los glúteos por ejemplo entonces entonces lo que te quiero enseñar es que ese cuerpo que tu ves de portada es un estereotipo donde esa mujer cinco meses antes seis meses antes tres meses antes se preparó se preparó para para esa foto entonces eso no es óptimo primer punto segundo punto y lo firmo por notaría y espero tus comentarios y espero tus comentarios y corazancitos y corazancitos a propósito como el video quedó digamos cortado en facebook te invito para que vayas a mi instagram medicina nutricional oficial tu seguidor en facebook y vayas allí que allí quedaron que el video quedó completo entonces por favor para que no te vayas a perder no sé si el que quedó cortado si ese video vaya a quedar haya quedado guardado no sé porque no sacó si no quedó y quieres volver a ver el video por favor ve a instagram medicina nutricional oficial y mira este video completo allí y allí también lo puedes compartir atención lo segundo que me parece supremamente importante decirte es es lo siguiente esa grasita que en teoría te mortifica es la grasita de la supervivencia es por eso que que no debes de vivir en esa agonía en esa agonía constante de que esa grasita no se puede perder y esto es lo que firmo por notaría y por favor si no es así por favor escríbeme por el interno ¿de acuerdo? si tú lo has logrado ¿sí? ¿sí? me escribes por el interno y pues me ayudarías mucho porque en el 99.9% como médico y como médico que hago nutrición cuando a mí me llega una niña con ese abdomen perfecto en el 99.9% y muchas grasancitas aquí muchas grasancitas aquí ¿preparadas? ¿sí? les voy a quitar ese yugo ya esas niñas con ese abdomen pasaron por un quirófano wow doctor ¿o sea que hemos estado engañadas todo el tiempo? claro claro es como negar que una mujer como Amparo Grisales no tiene cirugías estéticas en su rostro para evitar las arrugas claro eso tiene que ser así mis princesas ya no sufran más por eso haz lo que hay que hacer come mejor controla los niveles de insulina haz actividad física entrena llega al 15% comienza a trabajar tus abdominales hombre llega varón llega al 10% a ver si es tan fácil comienza a marcar tus abdominales eso es lo que tienes que hacer no es una tarea fácil lo firmo por notaría y si tú mis princesas por favor conocen a alguien que ha hecho ese abdomen a punta de disciplina que yo sé que existen pero es el 1% o menos por Dios por favor compártanle este video y que me escriban porque me encantaría conocer ese ser humano bueno pero también ten en cuenta un dato mis princesas otra cosa es que sea deportista yo estoy hablando del normal yo estoy hablando de los que hacemos ejercicio hay una diferencia entre ser deportista hacer ejercicio y hacer actividad física un físico culturista me le quito el sombrero porque ellos viven para eso ellos comen se nutren hacen ejercicios para eso dos, tres o más horas entonces si esa niña que tiene ese abdomen así lo practica a nivel deportivo pues ese es el mérito pero yo estoy hablando de los simples mortales estoy hablando del 90% de las princesas las que me siguen que hacemos los que hacemos ejercicio los que comemos bien lograr ese abdomen perfecto en el 99.9% paso por un quirófano y ahí te lo dejo en el corazón para que ya no te mortifiques más y quiero ver muchos corazoncitos y corazoncitos bueno muy bien mis princesas por favor quiero ver preguntas en facebook me están escuchando bien si yo a veces lo veo como entrecortado ojalá dios permita que se haya visto bien bueno yo igual lo voy a chequear si voy a intentar este video que me quedó bien grabado en instagram llevarlo a facebook voy a mirar como lo hacemos o tu seguidor en facebook ve a instagram para que no te lo vayas a perder que opinas de las fajas Bani Linda una faja para ponerte un vestido wow es válido pero que ayude a bajar de peso o a quemar grasa no así no funciona el cuerpo así no funciona esa grasa rebelde tiene peor riesgo riego sanguíneo tiene una disminución de la sensibilidad de los receptores beta y tiene una muy baja o una alta sensibilidad a la insulina eso fajas no funciona buenas tardes mi dog gusto saludarte a mi también andreita adiós contigo mayo grisales que dispara la insulina harinas y azúcar muy bien muy bien mi princesa con que te quede eso claro perfecto recuerda que en mi libro sopita para engordar esa pregunta y muchas más te quedan aquí lindas les pido un favor pues no es que no me guste que no que me pregunten sobre si algo es bueno o malo no 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 pregúntame ese alimento libera mucha insulina doctor entonces yo ya sé que estamos hablando el mismo idioma porque es que muchas preguntas sobre doctor ese alimento es bueno o malo no esa palabra por ejemplo las sopas ay doctor es que las sopas son malas no las sopas son supremamente nutritivas pero tú estás gordita mi princesa que haces tomando sopas y sabes que la abuela lo sabía la sopa es buena va a engordarlo a uno entonces que haces tomando sopas y sabes que te va a subir de peso ¿si me entiendes? entonces esa es mi propuesta son amor tú tú un familiar tiene cáncer y lo único es que ustedes den sopas cremas de verduras son muy nutritivas tú estás buscando dejar de peso evita su consumo la azúcar la azúcar es para la fructosa hace una elevación de la insulina no muy alta pero si la hace pero está alta es menopausia doctor estoy en la menopausia de mi estómago para que se hay allí me encanta esa pregunta ya es verdad la hermosa menopausia la hermosa transición favorece la acumulación de grasa y la fórmula es igual disminuye la insulina aumenta las catecolaminas doctor ¿qué opina de la 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 bien recomendado por supuesto que es recomendable mis amigos endocrinólogos el doctor Rosero el profe Willis la doctora Dolly lo lo recomiendan válido en un plan de pérdida de peso pero a mi gusto al gusto del doctor Oscar David lo evito ¿qué opinas de Saxena? bueno yo lo evito pero es válido o sea para mí lograr una pérdida de peso exitosa busco hacerlo desde lo más natural y lo más nutricional posible fajas nunca comer cuajadas malo mira así es me preguntas comer cuajadas malo recuerda linda de ahora en adelante me hace feliz que me preguntes doctor ese alimento hace un pico alto de insulina entonces vuélmelo a preguntar y te lo respondo no puedo hacer ejercicio en la mañana el de la tarde noche no me decir claro como dicen ahí solo hazlo precio de consulta recuerda 311 371 89 96 mis asistentes inmediatamente te van a responder o si no mañana y también puedes entrar a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com mi doc saludo desde Cartagena a ti también Adriánita te mando un abrazo también te recuerdo con mucho cariño doc para esa grasa rebelde sirven los ayunos intermedientes claro angelita muy potentes y el cardio en ayunas el té verde me da dolor de cabeza puede ser por la cafeína estoy próximo a hacer un video en youtube que describe muy bien el té verde doctor por cuantos días de seguido se debe hacer ayuno intermitente